He venido hasta aquí, tan solo a preguntar si te puedo querer Porque nació mi amor, como nace una flor y ya no puede ser Y me lleva a latar detrás de tus ojos, siguiendo a tu boca Y en las noches yo siento el calor de tu aliento y empiezo a preguntar ¿Qué voy a hacer con este amor? Que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer con este amor? Inmenso río que me corre por las venas He venido hasta aquí, tan solo a preguntar Oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Por qué tuvo que ser? ¿Por qué me enamoré de tu sonrisa? ¿Por qué te tengo aquí a mi lado y no puedo decirte que te quiero? Y marzo es primavera cuando tengo tu piel entre mis manos Te busco la mirada preguntando y tus ojos se van Pero será mejor así, no digas nada Dice más la palabra si es callada Y es onda la mirada de la ausencia Será mejor así, no digas nada ¿Qué voy a hacer con este amor? Que se quedó como una flor sin primavera ¿Qué voy a hacer con este amor? Inmenso río que me corre por las venas He venido hasta aquí, tan solo a preguntar Oh Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer con este amor? ¿Qué voy a hacer con este amor?